...es frías, encuentras productos de la mejor calidad y lo mejor de todo a muy buenos precios. Conoce nuestros excelentes productos como la tocineta ahumada, que la encuentras en diferentes presentaciones en la Plaza de Palo Quemado, Superplaza, Plaza del 7 de Agosto y Abastos. Llama ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Constructora Bolívar lanza su nuevo proyecto Parque Central Cajicá al lado del Centro Cultural y la Estación del Tren. Ven y conoce Río Frío y Herbabuena. Tenemos 13 tipos de apartamentos desde 207 millones. Búscanos en Waze como Parque Central Constructora Bolívar, 322-395-5964. Parque Central Cajicá, aquí empieza la vida. Con el Banco Mundo Mujer, los bogotanos están más cerca de hacer realidad sus sueños. Crédito fácil y rápido. Llámenos ya a la línea gratuita nacional 018-910-666. Recuerda, somos Banco Mundo Mujer, productos de crédito, ahorro e inversión. Mueve tu cuerpo y mente con esta promoción que te trae El Tiempo en octubre. Renueva o suscríbete a los paquetes de El Tiempo por un año y recibe gratis una afiliación platina a Bodytech por tres meses. Llama ya al 426-600 y escoge tu paquete. El Centro Comercial Plaza de las Américas Fomentando Espacios de Entretenimiento para la Comunidad ha creado la primera feria de lectura con más de 2.000 libros para leer y compartir en familia. Te invitamos a que recorras las estaciones de las fábulas de Rafael Pomo, donde encontrarás el trino en acuajo y mucho más. Los esperamos del 1 al 31 de octubre para que vengan en familia y disfruten de nuestros talleres y shows musicales. Para conocer toda la programación pueden ingresar a nuestra página web www.plazadelasaméricas.com. Cuando la fiebre aparece, debe ser dura o delicada. Es necesario ser las dos. Dolex Niños, la marca más recomendada por pediatras en Colombia. Empieza a aliviar la fiebre en 15 minutos y es delicado con su estomaguito. Dolex Niños, duro contra la fiebre, delicado con tu hijo. ¿Es posible nutrir el cabello sin que quede pesado? Doof te demuestra que sí. La broma tratada con Doof está perfectamente nutrida, suave y sin pesadez. Descubre el poder nutritivo de los óleos con la ligereza del agua micelar. Nuevo Doof Nutrición Óleo Micelar. Con este marco espectacular quiero invitarlos a que visiten el único restaurante campestre dentro de Bogotá, el restaurante Mi Margarita. Acá toda la familia puede disfrutar de un show sin igual de caballos, música en vivo, bailes internacionales, show de mariachis, parque infantil, eventos familiares y empresariales en sus salones y sin duda alguna de su exquisita típica comida colombiana, en donde las carnes a la parrilla son su gran atracción. Vive inigualables momentos en el restaurante Mi Margarita, que tiene lo mejor de Colombia para el mundo. Doof evita el 90% del daño antes de que ocurra. Consíguelo en tu tienda por solo 600 pesos. Hago parte de los que decidieron ponerle piso a sus metas y no límites. Sí, yo hago parte del consubstidio. Ven y haz parte tú también. Llegó el momento de los que saben invertir en Chevrolet. Este fin de semana encuéntranlos en el concesionario Autoniza. Lleva tu camión NHR con 150 galones de combustible. Buses y camiones Chevrolet. ¿Sufre ustedes de neuralgias, hinchazones o dolencias similares? Sí, señor. ¿Padece tortícolis, torceduras? Sí, señor. ¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura? Sí, señor. Dolorán se frota y el dolor se marcha. El dolor le tiene miedo a Dolorán. Dolorán no debe faltar en su hogar. Mañana en Jumbo y Metro con tu tarjeta Seco Sur hasta 50% en televisores LG. Llegó la corchomanía. Renueva tu hogar con descuentos hasta del 50% en corchones. Llévatelo todo a crédito. ¡Qué buenas noches, son buenos días! El día está como para un clasiquito, ¿no? Con Telepisa los clásicos jamás pasarán de moda. Ven ya por tu familiar clásica de Telepisa para tu clásics de 12 porciones por tan solo 16,900. 16,900. Aplica términos y condiciones. Cuando la fiebre aparece, debe ser dura o delicada. Es necesario ser las dos. Dolorx Niños, la marca más recomendada por pediatras en Colombia. Empieza a aliviar la fiebre en 15 minutos y es delicado con su estomaguito. Dolorx Niños, duro contra la fiebre. Delicado con tu hijo. Durante el aniversario San Autos, puedes participar por el 50% de tu nuevo rego. Cada 50 clientes, tendremos un ganador. Te esperamos en nuestros concesionarios San Autos. Aplica condiciones y restricciones. Autovisa por juegos. Si quieres vivir lo mejor del llano en Bogotá, te invitamos a disfrutar de una experiencia única en Asadero Capachos, donde podrán gozar de lo mejor de la gastronomía de los llanos orientales. Por eso me acompaña un invitado muy especial que conoce muy bien el tema y justamente es don Hernando. Bienvenido, qué bueno que estén con nosotros y cuéntenos cómo sorprenden ustedes a todos sus clientes. Como ustedes lo pueden ver, nos sorprendemos por nuestra auténtica mamona. Venimos de Tecumaral ofreciendo lo mejor de la gastronomía. También les ofrecemos la cachama, la mojarrazada, el guiso de cola, la gallina campesina. Visítenos y tendrán más sorpresas. Somos originales, no tenemos sucursales. Llevamos 13 años en este sitio y los seguiremos esperando. Gracias. Gracias, Hernando. Y a todos ustedes, ya lo saben, los esperamos aquí justamente en el centro de Bogotá. Calle 18, número 468. Como lo dijo don Hernando, somos los originales, no tenemos sucursales. Lo mejor del llano aquí, en la capital. Día a día madrugas para llegar a tu trabajo y conseguir unos ahorritos de más. Por eso cuídalos, depositándolos en las cooperativas inscritas a Fogacop, donde tus ahorros cuentan con la protección del seguro para su ahorro. Es automático, sin costo y se hace efectivo en caso de liquidación de la cooperativa. Contar con Fogacop. Es seguro. Pinta y pinta mucho mejor. Con pinturas duro color. Con pinturas duro color. Futuro color. Productos de alta tecnología. Almacenes especializados con personal altamente calificado. Medias Novarix. Producto para el cuidado de la salud y rehabilitación en casa. Camas para enfermos. Muletas. Caminadores. Sillas de ruedas especializadas. Equipos y elementos para terapia física y respiratoria. Tensiómetros. Ortopédicos. Ortopédicos elásticos. Atención personalizada. Este 27 y 28 de octubre llega a supermercados con subsidio el sabadazo de mil en mil. Donde podrás encontrar muchos productos de la mejor calidad a tan solo mil pesos. Ven, disfruta comprando y diviértete ahorrando. Con subsidio. Con todo lo que te mereces. Vigilado Super Subsidio. Seguimos con sus noticias de las 8. Nojos, carnes frías. Encuentra los mejores productos cárnicos que puedes distribuir y comercializar. Productos de alta calidad. Seguridad alimentaria a increíbles precios. Descubre lo que Nojos, carnes frías tiene para ti. Tocinetas, chorizos. Mmm. Llama ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Octubre Mágico en Mima Outlet Centro Comercial. Arma Duplan y Ven a Disfrutar. Quema de precios altos. Llévate los mayores descuentos. Viernes, desfile de modas. Sábado, show musical. Susos Junior. Y nuestra tradicional quema de la bruja con juegos pirotécnicos. Domingo, car audio. Y más de 100 vehículos disfrazados. Autopista Norte, calle 232, costado occidental. Universidad del Sinú. El camino hacia la excelencia nos une. Inscripciones abiertas para derecho o administración de empresas. Crédito directo. Intercambios entre sedes. Planta docente de alta calidad. Visítanos en www.unicinubogotá.ed.co. 45 años de excelencia académica. Inscríbete ya. Local.